Simón loco, soy fundador de esta ciudad cachanilla, la M del noroeste, la X, la L, la I de esta nación del loco La tierra más caliente de todo el continente, la más cabrona de todo el planeta, que gira pa' todos lados menos el nuestro ¿Cuál es el pedo? La raza nos pregunta que por qué chingados fundamos una ciudad en este lugar tan zarra Pues la neta lo hicimos por nuestros puros huevos, los nuestros y los de los chinos, huevos amarillos pa' Fuyong Pa' Xun Kun, de los fritos caguame y chiles güeros Dos de la uno, dos de la dos, y el pollo almendrado me lo cambias por carnes coloradas, roja, cual sangre de cochi Como los chilangos Que viven en Tijuana, donde se va la raza que le saca el calorón ¿A poco crees que es puro gusto vivir pegado al garrapón? Y la cheve La caguama, que vierte su elixir divino pa' curarte de la cruda y el calor Te cura del cáncer de polvo de cucaracha, te cura del dolor reumático y la gripa de verano Te cura de todo menos las alergias y el permanente dolor de cabeza causado por el recibo de la luz Salud Y ya sin luz ni pa' prender el cooler, nomás te queda la manguera para remojar a los plebes en la tarde El sol es tu enemigo El sol te busca hasta en tu casa El sol te saca de la refri pa' ponerte una madrina en la calle El sol te humilla y te recuerda a quien es el jefe El sol te explina hasta la última gota de humildad Viviendo como topo, loco Topo todo puteado por el puro calorón Saliendo hasta la noche pa' ir de compras a Caléxico a las 10 entre semana Y regresar a la una y a las cinco limpiártela a la gaña pa' ir a trabajar A la maquila Donde los gringos te pagan como mexicano por trabajos que ni negros, ni blancos, ni hispanos se atreven a hacer Porque ya saben que contamina, es peligroso y causa cáncer Pero a mi el cáncer me la pela Porque primero me muero de calor Amén Amén, loco